Uno de los personajes más importantes de One Piece, y aún con eso, ha aparecido en contadas ocasiones y tan solo desde el arco de Marineford, pero nadie, absolutamente nadie, duda de que Akainu será importante de aquí al final de la serie. Y hay varias razones de peso, de mucho peso para pensar en ello. Entre ellas están lo que hizo Marineford, siendo que en ese mismo arco era presentado, el puesto que ocupa en la marina, algo más que relevante a la hora de dictar su futuro en el mundo de One Piece y lo que podría pasar con él. Y en definitiva, que aún le queda un duelo pendiente, ya sea con Luffy o con Sabo. Y ostentando el puesto que ostenta, el resultado de este combate podría cambiar el mundo. Y de eso va esta sección Nakamas, de hablar del recorrido y todas las apariciones de unos cuantos personajes de One Piece, que aunque parezca mentira, aparecen en pocas ocasiones, pero aún así, son todos relevantes de alguna forma para la trama. Algunos de ellos incluso queridos, pese a su poca exposición. Te dejo aquí en la tarjeta la lista de reproducción, con el resto de vídeos de apariciones de personajes, con vídeos como el de Kizaru, Shanks, Aokiji, Smoker, y hoy por fin el último de los tres almirantes originales, Sakazuki Akainu. Espero que el vídeo os encante, y si es así me ayudaréis muchísimo dejando un buen like, para que yo sepa que apoyéis este tipo de contenido. Y nada, un saludo para SoraLuffy13, el cual fue el primero en comentar en el anterior vídeo, además de que siempre comenta y muestra su apoyo al canal. Muchas gracias Nakama, si queréis ser los primeros en comentar, os recomiendo estar suscritos y activar la campanita, así os saludaré en mi próximo vídeo. Si no sabes por qué Akainu será el protagonista de este vídeo, te recomiendo ver este otro, que te estoy dejando en la tarjeta para poder entenderlo, además de que es muy interesante. Comencemos. Como he hecho en otras ocasiones, por ejemplo en el vídeo de Shanks, primero voy a hablar sobre el pasado del personaje para luego pasar a su primera aparición en la serie, y las siguientes en orden cronológico. Akainu o Sakazuki, el cual es un nombre real, nació en el North Blue, como otros personajes, Sanji, Mount Black Noland, su compañero almirante Kizaru, Traffa Garlaw, Basil Hawkins y X-Trake. En el pasado lo hemos visto en tan solo dos ocasiones, la primera caminando junto a Garp, aunque no se le veía la cara, en una escena de hace unos años, cuando a Garp se le intentaba ascender de vicealmirante y este siempre lo rechazaba. En la escena también aparecen Aokiji, Shuru y Jaguar Dissoul. También en el pasado le veríamos 22 años atrás del comienzo de la historia, formando parte de la Buster Call que acabó con O'Hara, la tierra natal de Nico Robin. En ese momento, Akainu era vicealmirante ya y dejaba entrever rasgos de su personalidad, actuando siempre en pos de su justicia absoluta o el ideal que él tiene de ella, pero siendo también excesivamente frío y cruel. Akainu en ese momento ordenó la destrucción de los barcos de evacuación de civiles de O'Hara, acabando con muchísimas vidas inocentes, ya que decía que existía la mínima posibilidad de que algún erudito hubiese logrado escapar en esos barcos, conociendo secretos del gobierno mundial y del siglo vacío. Lo más triste de todo esto es que no conocemos si algún erudito estaba en los barcos, en los que murieron demasiados civiles inocentes, pero de igual forma Nico Robin iba a lograr escapar ayudada por Aokiji y Saúl, ya que el almirante de hielo le perdonó la vida. Así que, aunque Akainu hubiese destruido uno de los barcos, Nico Robin hubiese sido libre, lo que hace triste que toda esa gente inocente muriese. Y llega el momento clave del almirante en ese momento, Akainu. El arco más importante del personaje y del que podemos extraer más información y eventos importantes. Hasta este momento Akainu no había sido presentado y era muy extraño. Aokiji debutó en el anime en el episodio 225, Kizaru lo hizo en el episodio 398. Ambos debutaron con grandes apariciones, que de verdad nos impresionaron como fans de One Piece y nos hicieron temer de su poder. Sin embargo, no sabíamos nada de Akainu. Fue nombrado en Amazon Lily, dado que participaría en la guerra de Marineford, y cuando por fin lo vimos debutar allí, en el patio de Marineford, y por fin veríamos al tercer almirante, viéndole en directo o no en un flashback, vimos a un tipo callado, tapándose la cara con su gorra, y sin decir mucho, siendo frío y reservado. Esto fue increíble, no teníamos ni idea de todo lo que haría ese nuevo almirante que tanto tiempo estuvimos esperando. Ahora sí, después de esta introducción, hablaremos de todo lo que hizo en Marineford. Como he dicho, primero le vimos sentado junto a los otros dos almirantes bajo la plataforma de ejecución de Ace, y hasta que el comandante Hothu no arrojó un enorme bloque de hielo contra los almirantes, Akainu no entró en acción. Por cierto, si no sabes qué puesto ocupa Hothu en la tripulación de Shirohige, te dejo en la tarjeta un vídeo analizando a toda su tripulación, hablando de todos los comandantes de Shirohige, te lo recomiendo. Vimos por primera vez a Akainu mostrando su poder, destrozando con magma a Siseberg que lanzó Hothu contra ellos. En otro momento se nos muestra que Akainu acaba con la vida de un marine, el cual escapaba de la batalla de Marineford por miedo a morir. Y vale, siendo marine no está bien que escapes del campo de batalla, pero Akainu le dio muerte sin pensárselo un momento. Más tarde veríamos a Akainu jugando sucio, aunque realmente este estaba siguiendo el plan de Sengoku, que consistiría en engañar al capitán Squarth, aliado de Shirohige, para que este intentase acabar con la vida de él. Squarth finalmente fue engañado, ya que Akainu argumentó que Shirohige realmente los estaba dejando morir, y todo formaba parte de un trato, de sus vidas, a cambio de la de Ace. Shirohige tuvo un momentazo perdonando a su hijo, pero claro, salió herido. Y no sabemos qué hubiese pasado si Shirohige no hubiese sido herido tan prontamente en su estado enfermizo. Quizás hubiese sido más fuerte y su desempeño a la hora de pelear con, por ejemplo, todos los almirantes hubiese sido diferente. En ese momento, Barba Blanca contraatacó con los poderes de la Gura Gura, y se produce la famosa escena en la que los almirantes parecen bailar, cuando en realidad están utilizando su haki para parar el ataque. Lo siguiente que el protagonista de este vídeo hizo, fue lanzar meteoritos de magma por toda la bahía de Marineford, para acabar con los subordinados de Shirohige. Y encima, acabó destruyendo el Moby Dick, el principal barco de Shirohige. Cosa que se pasa bastante por alto, pero imaginad que en una pelea cualquiera hubiesen destrozado el Merry así porque sí, o al Sani. Akainu también recibiría sin ningún tipo de efecto el ataque furioso de Luffy cuando apareció frente a los almirantes, en un momento muy épico. Pero en Akamas, como hay tantas cosas, solo voy a comentar las tres cosas más importantes que ocurrieron desde ese momento, porque no quiero aburriros con todo lo que hizo Sakazuki y todas las escenas en las que apareció, ya que participó muy activamente en la guerra. Vamos por lo más trágico, e importante, el momento que todos conocéis y por el cual Akainu pasó a ser de los personajes más odiados de One Piece y a ganar una relevancia increíble de cara a futuro. Por favor, dejadme en comentarios si creéis que Akainu es el personaje más odiado de One Piece actualmente y si no escriben comentarios, ¿quién creéis que es el personaje más odiado, Nakamas? Aunque Luffy lograse liberar a Ace y ambos corriesen para escapar de allí, Ace fue provocado por el almirante, que estaba insultando a Shirohige y llamándole cobarde. Ace consideraba un padre a Barba Blanca, así que no pudo permitir esto y tuvo que pelear con la persona que se burlaba de su capitán, lo que causó una pelea entre el fuego y el magma. Y por lo que sabemos ahora, el magma es más poderoso que el fuego, logrando incluso quemarlo. Y en un momento de descuido, en el que Luffy estaba muy débil, Akainu se abalanzó sobre él, no quedándole más remedio a Ace que interceptar el golpe para proteger la vida de su hermano, después de todo lo que había hecho este para llegar hasta allí y tratar de salvarlo. Lo siguiente que se vino fue brutal, y es que comenzaron las peleas entre Akainu y Shirohige, siendo estas muy muy épicas. En ese momento no valorábamos tanto lo que era un Yonko, ya que al único que habíamos visto era Shirohige, peleando en ese momento, y encima estaba enfermo y algo mayor como para mostrar su 100% de poder. Pero si Shirohige era superior, igual o parecido a lo que hemos visto de Kaido y Big Mom, entonces el poder de Akainu era altísimo, llegando a medirse con un Yonko varias veces. Aokiji y Kizaru también pelearon con Shirohige, pero durante menos tiempo. Akainu tuvo algo de ventaja utilizando bien sus habilidades contra un ya herido Shirohige, pero al final Shirohige le dio un golpe de gracia dejándoles fuera de combate un rato. Y no es para menos, ya que atacó con toda la rabia de ver que habían matado a su hijo. Pero eso lo dejó fuera de combate un rato, porque luego volvería tratando de acabar esta vez con Luffy, y persiguiéndole incansablemente, aunque en varias ocasiones fue protegido por Marko el Fénix y el resto de comandantes de Shirohige que querían proteger al hermano de Ace, además de por Jinbe e incluso por Bag el payaso. Lo último que veríamos de Akainu en Marineford sería siendo parado por Shanks, apareciéndose opresivamente para terminar con la guerra, o a palizar junto a su banda al que se pusiese un poco chulo, y quisiese seguir peleando, claro. En este caso volveríamos a ver Akainu cuando ya era muy odiado para todos nosotros, debido a que Kurohige junto a su nueva tripulación se encontraba atrapado en una isla, y la balsa que les había llevado hasta allí se había destruido. Kurohige atrapó a Jaguar Liboni y a toda su tripulación, y planeaba utilizarlos como intercambio con la marina a cambio de un nuevo barco con el que escapar de allí, pero miraron a lo lejos y lo que vieron fue Akainu recaliente, imagínate. Así que tuvieron que salir por patas porque entendieron que no iban a hacer ningún tipo de negociación. Akainu llegó y en una escena confusa que todavía no podemos entender, le dijo a Bonnie que el gobierno mundial estaba preocupado por su desaparición, lo que nos deja teorizar sobre si Jaguar Liboni pertenece a alguna familia importante o es noble mundial. El caso es que por fin volvíamos a ver Akainu tras Marineford, sin que hubiese pasado demasiado tiempo. Durante el alco de la isla Jojin se nos comenta lo ocurrido en el timeskip para decidir quién sería el almirante en flota de la marina, ya que Sengoku renunció al puesto tras la guerra de Marineford. Parte del gobierno mundial quiso que Sakazuki ocupase el puesto, y antes de irse Sengoku habló con Kong, un antiguo almirante en flota, para que Aokiji fuese quien ocupara ese puesto. Esto derivó en un conflicto entre el almirante de hielo y el de magma, para resolver quién ocuparía el puesto vacante en la marina. Los almirantes pelearon durante 10 días en la isla de Pan Hazard, lo que causó que la isla no fuese la misma nunca más, ya que sus logias cambiaron el clima y el entorno por completo, y para siempre. Ambos resultaron gravemente heridos, pero Sakazuki ganó al final y perdonó la vida de Kuzan, pero este no aceptaría ni de coña vivir bajo sus órdenes, así que abandonó más tarde la marina. Con Akainu al mando, este decidió llevar el cuartel general de la marina al nuevo mundo, con la intención de ser más ofensivos y situarse más cerca de los piratas más poderosos para poder hacerles frente. También comenzó un reclutamiento exhaustivo, pues tras la muerte de Shirohige, todo se agitaría y necesitarían fuerzas, mucha más fuerza después de que Okuichi encima los abandonase. En esta película la cual os recomiendo si aún no la habéis visto, Akainu tan solo aparece por el final, lanzándonos cuantos ataques de magma contra una base enemiga, pero no diré mucho más por si queréis ver la película. En la película de Film Z también aparecería, ya como almirante en flota de la marina. En esta película el antagonista sería Z, un ex marine que ahora cuenta con un ejército llamado Neomarina, y un grupo muy peligroso sobre todo por su líder, quien una vez, en la película solamente, siendo esto un hecho que no es canon, fue el instructor de Kizaru y Akainu. Akainu tuvo que mandar a Kizaru, además de seis vicealmirantes para tratar de parar a Z, pero esto es al principio, así que no es spoiler. Akainu también hizo esto, mandar a tantos subordinados, porque no deseaba ir él y enfrentar a su antiguo instructor. Pasando a la historia y no a películas, veríamos a Sakazuki hablando con el Korosei tras la derrota de Doflamingo. Akainu les reprochó a los ancianos parecer marionetas de los nobles mundiales, y dejar que Doflamingo hiciese lo que quisiese, e incluso hubiese fingido dejar a los Ichibukais y renunciar al trono, cuando todo era una mentira. Estos echaron en cara por su parte al almirante en flota que hubiese permitido que Okiji y Kurohige se pusieran en contacto, algo que claramente les asusta y piensan que es muy peligroso para el mundo. Esta reunión sería interrumpida para que un marine les avisase de que Doflamingo había sido derrotado por Luffy, y que el almirante furitora había admitido los errores del gobierno mundial y los suyos delante de la población de Dressrosa, cosa que no le gusta nada a la marina, tal y como hizo ocultando la verdad de lo ocurrido en Alabasta. Akainu y Fujitora en ese momento se pusieron en contacto para discutir violentamente por lo sucedido, ya que el almirante en flota quería proteger la imagen de su grupo, y Fujitora contó toda la verdad y asumió la responsabilidad, lo que provocó una fuerte discusión entre ambos, y que Akainu prohibiese al almirante pisar cualquier cuartel general de la marina, si no traía consigo las cabezas de Loh y Luffy. En Feeling Gold, Akainu haría una breve aparición, hablando con Rob Luchi, después de que conociéramos que este forma parte ahora del CP0. Sería una conversación muy corta, en la que Luchi dice que deben apoyar a Guild Tesoro por los intereses del gobierno mundial. Akainu obviamente se mostró un descontento por ayudar a un pirata, pero no le quedó más remedio que apoyar la idea. Durante el arco del Reverie, Akainu ha aparecido hablando con Kizaru, además de reprendiendo a Tibón por dejar a Fujitora entrar en Marijoa, pero realmente Marijoa no es ningún cuartel general de la marina, así que podía entrar. Akainu tendría una conversación con Kizaru, ya que la marina había interceptado comunicaciones entre Kaido y Big Mom, y el contacto entre dos yonkos es una de las cosas que más temen. A pesar de que Kizaru se mostró voluntario para ir a Wano, lo cual sería una auténtica locura y mejoraría muchísimo el arco, Akainu pensó que no sería lo mejor, ya que Wano no tiene ningún tipo de afiliación con el gobierno mundial. Las últimas apariciones del exalmirante serían en la película de Stampede, convocando una Buster Call. La película también está genial, así que os la recomiendo si no la habéis visto. Y Akainu también aparecería durante el arco actual de Wano, por lo que no voy a comentar nada debido a que hay gente que solo sigue el anime y podría ser spoileada. De hecho, esta última aparición no es tan importante y nos habla de cosas interesantes pero que pensamos que pueden llegar a pasar realmente. Vamos, que tampoco ni es spoiler ni tampoco creéis que ha hecho algo impresionante. Y es momento de hablar del futuro del personaje y de lo que yo creo que pasará con él. Por favor Nakama, deja en comentarios también tu opinión, escribiéndome qué crees que ocurrirá en un futuro con Akainu. Para mí, como llevo diciendo desde el principio del vídeo, se ha convertido en un personaje muy relevante en la trama a la fuerza, por asesinar a Ace, lo que va a llevar que pelee con Sabo, Luffy o con los dos, y sobre todo por el puesto que ostenta como jefe de la marina, ya que realmente él toma decisiones importantes para cambiar el mundo y combatir la piratería, y un choque entre Luffy y este, o los yonkos y este, se me hace casi obligatorio. Nos han puesto el listón altísimo, hemos visto a este tío peleando con Shirohige y siguiéndole el ritmo durante un buen rato. Vale que Barba Blanca no estaba al 100%, pero no mintáis, os estáis muriendo de ganas de ver a este hombre pelear de nuevo, y si fuera contra un yonko, mucho mejor. Creo que el mismo Oda dijo que la Mago Mago no Mi de Sakazuki puede ser la Kumo no Mi con mayor poder ofensivo, por lo que esto vuelve aún más interesante al personaje si cabe, y nos hace soñar con su siguiente pelea, con que el fuego algún día supera al magma, o con que Luffy acabe con él y venga a Ace. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Soy un pesado, pero por favor, comenta en pocas palabras qué crees que será del futuro de este personaje, y recuerda dejar un buen like y suscribirte para demostrarme que este vídeo te ha gustado. También puedes seguirme en Twitter e Instagram en arrobalufinomi, en esas redes sociales suelo hablar con vosotros por privado, y trato de contestar todos vuestros mensajes. Puedes unirte también a los miembros del canal para disfrutar de un montón de ventajas muy guays. Y nada Nakamas, no te aburro más, por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo que te va a encantar y es muy interesante, y por aquí a la izquierda un botón para que se te haga más fácil suscribirte, además trae suerte, hazme caso. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo Nakamas.